Vas, hoy es su día. Digo, es las vísperas del Día del Padre. Sí. Bueno, hola linda, muy buenos días. Y bueno, en especial, quería decir estas palabras. Porque bueno, como se han dado cuenta, bueno, su servidora, Pina, a los que ya me conocen, para mí es un honor el estar haciendo estos pequeños cursos hacia los niños, los pequeños regalos, el pequeño tiempo que hacemos. Es chiquito el tiempo, pero es de calidad. Y bueno, estoy aquí solo para agradecer a las personas que han hecho posible este curso, a los que han patrocinado más que nada veces el material. Pero ahorita quisiera darle las gracias aquí en primer lugar a los amigos de la radio, aquí de nuestro amigo don Severino Polito, que ellos nos dieron todo el material para los niños. Y también quisiera mencionar ahorita a Guillermina Cruz, también ella que en estos eventos, porque bueno, tal vez dicen que tal vez todo el dinero me lo dan a mí y varias cosas, no, sino el dinero. Se distribuye lo que, por ejemplo, ahorita se pidieron pizzas, pasteles, regalos, y pues quieran o no, pues sí, eso lleva dinero, un poco de dinero, bueno, sí llevas dinero. Y bueno, en especial es agradecerle a estas personas aquí de Cruz, que ahorita nos están escuchando. De verdad, yo sé que no les sobra el dinero o no lo necesitan, sino que yo sé que lo hacen de corazón. ¿Por qué? Porque saben que aquí en la comunidad hay familias de bajos recursos que a veces no tienen ese dinero, donde mamá y papá apenas tienen, ¿no?, para comprar tortillas. Y pues bueno, este poquito tiempo que pasamos con ellos es con mucho cariño. Y también aquí a Margarita y a Don Roque, la verdad, gracias, porque también en varios eventos han traído regalos, la comida y otras cosas que también han estado apoyando. Y pues bueno, muchas gracias también a todos aquellos que nos han seguido en las redes sociales. Y bueno, no sé si nuestro amigo Severino lo va a hablar en zapoteco. ¿No? Dice que no habla zapoteco puro inglés. Y ahora te voy a echar un vaso de agua fría para que se le quite un poquito. Se hable una gringuita. Para que él pueda hablar con él. Sí, vamos a traer una gringuita para que hable inglés con él, dice. Y bueno, eso me va a ser, Linda, un poquito de espacio que te pedí para saludar a todos los radioescuchas. Y bueno, no se pierdan porque el 3 de abril vamos a abrir otro curso más. Y bueno, ya lo va a ser aquí en la Boda del Comisariado por ciertas razones. 3 de julio. 3 de julio. Es que veo aquí el pastel que compramos y está bien rico y ya me dio hambre. Entonces, el 3 de julio abrimos otra vez el curso. Les tengo una noticia grande porque ahorita esperamos a recibir más o menos a 40 niños. En cual su servidora va a estar con ellos. Bueno, a mí me encanta. Entonces, no lo veo como algo pesado ni difícil. Cuando uno ama lo que hace, pues no lo siente. Bueno, gracias, Linda, por este pequeño espacio. Un saludo a todos aquellos que hacen posible estos pequeños y grandes eventos que significan mucho para ellos. Bueno, y también gracias al Comisario de Bienes Comunales por ceder el espacio, por brindar el espacio para que estén los niños en las actividades que están haciendo. Gracias a Guillermina, gracias a los demás que apoyaron en todo esto. Es un esfuerzo conjunto de varias personas, no solamente una, sino que de varias personas. Y pues, gracias a todas las personas que contribuyeron muy amablemente, sobre todo las personas que están en la Unión Americana, como Guillermina Cruz. Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento a ella. Y pues, muchas gracias a todos. Y te dejamos nuevamente el programa con Linda. Gracias, Linda.